Venga, este astronauta, el que estaba dando vuertecilla por ahí que tiene una masa de 60 kilogramos, este es muy fácil está en la estación espacial, digo otra vez aterriza en un planeta que tiene la misma densidad que la Tierra, ¿cómo la llamamos al planeta? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu prima? ¿Cómo? Pues entonces, la densidad del planeta Nina es la misma que la de la Tierra pero su radio es 10 veces mayor, o sea que el radio de Nina es 10 veces radio de la Tierra Dice, ¿cuál sería el peso en ese planeta en comparación con el peso en la Tierra? O sea, aquí hay que calcular, peso en Nina partido el peso en la Tierra Pero vamos, el peso en Nina es la masa por la G de Nina partido la masa por la G de la Tierra así que lo que tengo que hacer es la relación entre la G que es lo de siempre G de Nina partido G de la Tierra G era G por la masa partido radio al cuadrado Jijiji ¿Y dónde metto yo ahí la densidad, guapi? Jiji Jiji Aquí ya ¿De dónde saco ahí? ¿Para qué me sirve la densidad? ¡Ah! ¡Ya está! Como la densidad es la masa a partir del volumen La masa es la densidad por el volumen Me dice que tiene La misma densidad Pero su radio es 10 veces mayor ¡Uy! ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago? Sí, vale G es igual a G mayúscula Por la densidad Por el volumen Partido de radio al cuadrado ¡Ah! ¡Vale! ¿Y cómo era el volumen? ¿Cómo era? El volumen de cualquiera Da igual La fórmula del volumen ¡Ah! 4pi Ah, pero eso no es para todo Sí, hombre, claro Por el cubo Partido 3 Sí, de cualquier esfera De cualquier esfera Y el R al cuadrado se me ha olvidado ponerlo aquí En este caso En este caso Ahora vamos a ver ¿Cómo relacionarlo? ¿R al cuadrado? Sí, porque yo estoy haciendo G por la masa Que es densidad por volumen Partido de R al cuadrado Aquí he puesto la fórmula Del volumen de la esfera Y me queda que G es La G mayúscula Por la densidad Por 4 por pi Por R Partido 3 ¿Dónde está, no? Y ahora sí las puedo comparar Porque me dice Que tienen la misma densidad O sea, que la densidad Pongo D Y me queda en punch Y me dice Que el radio de Nina Es 10 veces de la Tierra O sea, que el radio de Nina Es 10 veces radio de la Tierra Todo esto Partido 3 Que yo sé que el 3D me va ahí Pero bueno Y G de la Tierra Es G Por la densidad de la Tierra Que es la misma que la otra Por 4 pi Por el radio de la Tierra Partido 3 Y tasa Que te crío G con G D con D 4 con 4 Pi con Pi RT con RT Y 3 con 3 Y queda que G En Nina Es 10 veces G de la Tierra O sea, que tú te vas allí Y te aplastas Directamente Hay un capítulo de Bola de Dragón Que sale Goku Entrenando en un planeta Que tenía 20 veces La gravedad de la Tierra Haciendo flexiones Dije tú Está fuerte el Shabbat Bienvenido por el Tierra Y ya está Jeje de este De este Me